Tras realizar una nueva travesía por el río Magdalena, el director de la FND, Didier Tavera, los gobernadores y delegados de ocho departamentos hicieron un enfático llamado al Gobierno Nacional para acelerar y aprobar la Alianza Público-Privada, APP, que permitirá adelantar y garantizar proyectos para la recuperación de la navegabilidad en este afluente hídrico entre Bocas de Ceniza, en Barranquilla Atlántico, hasta Barranca Bermeja, Santander. Los gobernadores celebraron el anuncio del Gobierno Nacional, que confirmó que ya están garantizados 24 mil millones de pesos para iniciar el dragado del brazo de Montpós, lo que permitirá avanzar en otros proyectos de navegabilidad, recuperación y protección ambiental sostenible del río Magdalena. Con un llamado a la sostenibilidad ambiental, competitividad y a la reactivación económica, el director ejecutivo de la FND, Didier Tavera, recalcó la importancia que tiene para los colombianos y el Gobierno Nacional, impulsar las alianzas público-privadas que permitirán la recuperación de la hidrovía del río Magdalena, la arteria fluvial más importante del país. Además, el directivo enfatizó que para llevar a cabo una reactivación económica exitosa, es necesario impulsar la competitividad a través de la navegabilidad y la sostenibilidad ambiental. Durante la segunda versión del foro intersectorial de la FND, Construcción y Agricultura presentes en la Recuperación Económica y Social desde las Regiones, organizado en el Departamento del Atlántico y que convocó a los gobernadores de la región Caribe, sirvió como escenario para reafirmar el compromiso con la articulación de esfuerzos e inversiones para impulsar los sectores de agricultura y construcción como motores en el proceso de la reactivación económica y social de Colombia. El director ejecutivo de la FND, Didier Tavera, hizo un llamado para impulsar la competitividad, el empleo, la diversificación y el turismo en los departamentos de la región Caribe, los cuales concentran el 21% de la población colombiana y el 11% del territorio y el 15% del PIB nacional.